Si vieras cuánto sufro desde que te fuiste es mi piel adorada Tu recuerdo llevo dentro de mi pecho, tú me has olvidado Si vieras cuánto sufro desde que te fuiste es mi piel adorada Tu recuerdo llevo dentro de mi pecho, tú me has olvidado Tú no más tienes la culpa para que hoy sea más que un perdido Sabiendo que te amaba a ti toda la vida, triste me has dejado Y ahora que comprendo que ya no me quiere, que me has olvidado Por eso locamente seguiré viviendo esta vida perdida Y quizás más tarde llegue a tus oídos la triste noticia del que te ha querido Muero de angustia solo por tu culpa Y quizás más tarde llegue a tus oídos la triste noticia del que te ha querido Muero de angustia solo por tu culpa Y ahora que comprendo que ya no me quiere, que me has olvidado Y ahora que comprendo que ya no me quiere, que me has olvidado Por eso locamente seguiré viviendo esta vida perdida Y quizás más tarde llegue a tus oídos la triste noticia del que te ha querido Muero de angustia solo por tu culpa Y quizás más tarde llegue a tus oídos la triste noticia del que te ha querido Muero de angustia solo por tu culpa Triste está la casa nuestra Triste con tu partida Todavía queda un poco de tu calor en el millón Yo también estoy llorando Triste por tu partida Pero sé que algún instante volverás de nuevo al nido Pero sé que algún instante volverás de nuevo al nido Si supieras cuánto, cuánto la casa y yo te extrañamos Algún día cuando vuelvas Algún día cuando vuelvas Verás cuánto te queremos Si tú no vuelves nunca Más vale que yo me vuelva Presiento que no quieres No quieres que yo me vuelva Si tú no vuelva Si tú no vuelves nunca Más vale que yo me vuelva Presiento que no quieres No quieres que yo me muera No quieres que yo me vuelva Si tú no vuelves nunca Más vale que yo me vuelva Presiento que no quieres Presiento que no quieres No quieres que yo me vuelva Si tú no vuelves nunca Más vale que yo me vuelva Presiento que no quieres No quieres que yo me muera Más vale que yo me vuelva Más vale que yo me vuelva Más vale que yo me vuelva Quiero pedirte Quiero pedirte que me perdones Porque me alejo de ti Quiero decirte que en mi partida Llevo herido mi corazón Tú sabes que nuestro amor falló Y el tiempo lo marchitó Para no herir nuestras vidas más Me voy muy lejos de aquí Para no herir nuestras vidas más Me voy muy lejos de aquí Y si pregunta la gente Tú solo podrás decir Son las cosas de la vida Y el destino quiso adocir El amor llega y se va El amor solo es de dos Y si todo ha terminado La culpa es de los dos Y si todo ha terminado La culpa es de los dos Y si pregunta la gente Tú solo podrás decir Tú solo podrás decir Y si todo ha terminado Y si todo ha terminado La culpa es de los dos Y si todo ha terminado 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 Cada día que pasa, cada hora un minuto, yo siento que te amo y te amo mucho más. No hay distancia ni tiempo, mi santo en ningún templo, te impida que te diga te quiero, te quiero. Te impida que te diga te quiero, te quiero. Amor, te amo de verdad, con el alma yo te adoro, te amo con sinceridad, más que a mi vida te amo. Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie que impida que te diga te quiero, te quiero. Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie que impida que te diga te quiero, te quiero. Amor, te amo de verdad, con el alma yo te adoro. Te amo con sinceridad, más que a mi vida te amo, por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie que impida que te diga te quiero, te quiero. Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie que impida que te diga te quiero, te quiero. Hace ya mucho tiempo con rumbo incierto que abandoné mi tierra en donde nací. Errate por el mundo como el desierto, no encontraba tus pasos por verte aquí. A mi tierra querida volví más tarde, anhelando ser tuyo como soñé. Desde entonces no hay día que no te aguarde, y en tu casita blanca no te encontré. Amor, el más ardiente de mis amores, dime por qué tan lejos fuiste de mí. Vuelve para consuelo de mis amores, vuelve que ya no puedo vivir sin ti. Desde entonces no hay día que no te aguarde, y en tu casita blanca no te encontré. Desde entonces no hay día que no te aguarde, y en tu casita blanca no te encontré. Quedó triste cuando nos despedimos, contigo se va mi alegría. Sabes que no puedo estar bien, de lágrimas se llenan mis ojos. Sabes que no puedo estar bien, tu amor para mí lo es todo. ¿Por qué no puedo estar bien, mujer? ¿Por qué no puedo, mujer, vivir sin ti? Eres en mí, eres en mí, como el viento al mar. Quédate. Quédate, no te vayas, mujer, quédate por favor, te lo pide mi amor, te lo pide porque tu ausencia me mata. Música Quédate, no te vayas, mujer, quédate por favor, te lo pide mi amor, te lo pide porque tu ausencia me mata. Música Música Porque no puedo poder vivir sin ti, porque no puedo poder vivir sin ti, eres en mí, como el viento al mar. Música Quédate, no te vayas, mujer, quédate por favor, te lo pide mi amor, te lo pide porque tu ausencia me mata. Música Quédate, no te vayas, mujer, quédate por favor, te lo pide mi amor, te lo pide porque tu ausencia me mata. Música Quédate, no te vayas, mujer, quédate por favor, te lo pide mi amor, te lo pide porque tu ausencia me mata. Música Quédate, no te vayas, mujer, quédate por favor, te lo pide mi amor, te lo pide porque tu ausencia me mata. Música 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 Me paso bebiendo para olvidar mi dolor, pero ni las copas pueden hacer que te olvides. Música Música Señor yo te pido que tu me lleves de aquí, no hago falta a nadie ni nadie me quiere a ti. Música Señor yo te pido que tu me lleves de aquí, no hago falta a nadie ni nadie me quiere a ti. Música Me paso bebiendo para olvidar mi dolor, pero ni las copas pueden hacer que te olvides. Música 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 herido el corazón, sufriendo estatua y condena, sufriendo por tu querer. Y si el destino me aleja y no te vuelvo a ver más, es por causa del destino que yo me aleje de ti. Y si tú quieres llorarás por el amor de los dos, yo en cambio por mi camino, sufriré mi cruel dolor. Y si tú quieres llorarás por el amor de los dos, yo en cambio por mi camino, sufriré mi cruel dolor. Y si tú quieres llorarás por el amor de los dos, yo en cambio por mi camino, sufriré mi cruel dolor. Y si tú quieres llorarás por el amor de los dos, yo en cambio por mi camino, sufriré mi cruel dolor. Me acerco lentamente al bar que hay en la esquina, del barrio en que vivía, la dueña de mi amor. Y pido que me sirvan las copas del olvido, para matar las penas que hoy agobie a mi ser. Y pido que me sirvan las copas del olvido, para matar las penas que hoy agobie a mi ser. Y al apurar el vino que tengo en esta copa, me aparto de la mesa donde está mi sufrir. Me acerco a la rocola, para marcar un disco, y al escuchar sus notas me acuerdo de su amor. Al volver a la mesa, la pena me traiciona, y lloro amargamente en mi cruel desolación. Al volver a la mesa, la pena me traiciona, y lloro amargamente en mi cruel desolación. Al volver a la mesa, la pena me traiciona, y lloro amargamente en mi cruel desolación. Me acerco lentamente, al bar que hay en la esquina, del barrio en que vivía, la dueña de mi amor. Y pido que me sirvan las copas del olvido, para matar las penas que hoy agobie a mi ser. Y al apurar el vino que tengo en esta copa, me aparto de la mesa donde está mi sufrir. Me acerco a la rocola, para marcar un disco, y al escuchar sus notas me acuerdo de su amor. Al volver a la mesa, la pena me traiciona, y lloro amargamente en mi cruel desolación. Al volver a la mesa, la pena me traiciona, y lloro amargamente en mi cruel desolación. Al volver a la mesa, la pena me traiciona, y lloro amargamente en mi cruel desolación. Al volver a la mesa, la pena me traiciona, y lloro amargamente en mi cruel desolación. Al volver a la mesa, la pena me traiciona, y lloro amargamente en mi cruel desolación. Si me ven borracho, si me ven borracho, y es que estoy tomando, y es que estoy tomando, por una traición. Si me ven borracho, sirvan tragos dobles, que quiero en el fondo, a ver la cobarde, y la vil traición. Aunque aquí en mi alma, sangra una herida, de la más injusta, de la más injusta, perfidia de amor. Entre copa y copa, se ahonda más mi pena, entre copa y copa, sentía más dolor. Mientras más bebía, más la recordaba, y en vez de olvidarla, y en vez de olvidarla, la quería más. Mientras más bebías, más la recordaba, y en vez de olvidarla, la quería más. Música Sirvan tragos dobles, que quiero en el fondo, ahogar la cobarde, y la vil traición. Aunque aquí en mi alma, sangra una herida, de la más injusta, de la más injusta, perfidia de amor. Entre copa y copa, se ahonda más mi pena, entre copa y copa, sentía más dolor. Entre más bebía, más la recordaba, y en vez de olvidarla, y en vez de olvidarla, la quería más. Entre más bebía, más la recordaba, y en vez de olvidarla, y en vez de olvidarla, la quería más. Música Música Ojos cuantos luces, lejanos cielos de mi ilusión. Ojos que reflejan, reflejan mis senderos, son de mi vida, te das prisión. Música Ojos divinos solos, que me inspiran amor. Ojos que me vacilan, con inefable pasión. Ojos que me vacilan, con inefable pasión. Música Ojos portan de tu alba, sincera pierden rayos de luz. Música Ojos que me vacilan, con inefable pasión. Música Siempre serás amada, con inefable pasión. Música Ojos portan de tu alba, sincera pierden rayos de luz. Miran en ardecientes, serán por siempre mi esclavitud. Dame una mirada, y en ella tu corazón. Siempre serás amada, con inefable pasión. Siempre serás amada, con inefable pasión. Música De esa mujer lo mejor es no hablar. Pues lo mejor es dejar que se vaya. Que se vaya de mi, comience a volar, lejos de aquí, que se vaya. Música Somos dos mundos distintos, lo sé. Música 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 Se soltó a ladino, el incoloso. Música Enrique Vargas, Vargas de día y Vargas de noche. Música 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 Por tu mala cara, por tu mala cara, por tu mala cara, te estás quedando sin mi amor Por tu mala cara, por tu mala cara, me han abandonado mis amigos, para ti no pasa nada Tanto tiempo a tu lado, soportando, tus humillaciones, desplantes, regaño Amándote, augurando la esperanza, de que algún día de actitud, hayas cambiado Te pones braza, cuando salgo de casa, de las celosas, eres la banderada No me conviene, esta vida así, separarnos es mejor que antes sufrir No me conviene a mi, tampoco a ti mujer, el sufrimiento a mi pilar Entre los dos no hay, respeto y amor, el más grande amor así se termina Que suerte la tuya, porque te ocurren siempre estas cosas Ese fue mi destino, y a pesar de haberla amado, por su mala cara, todo termina Tanto tiempo a tu lado, soportando, tus humillaciones, desplantes y regaño Amándote, augurando la esperanza, de que algún día de actitud, hayas cambiado Te pones braza, cuando salgo de casa, de las celosas, eres la banderada No me conviene, esta vida así, separarnos es mejor que antes sufrir No me conviene, tampoco a ti mujer, si el sufrimiento a mi pilar Entre los dos no hay, respeto y amor, el más grande amor así se termina Por tu mala cara Déjame vivir mi vida, ya no quiero tus caricias Ni tampoco tus promesas, porque he decidido no volverte a ver Porque amor es como el tuyo, fácilmente hoy se encuentra Y lo nuestro ha terminado, porque no ha existido ni gota de amor Porque amor es como el tuyo, fácilmente hoy se encuentra Y lo nuestro ha terminado, porque no ha existido ni gota de amor Tocaste mi pelo, besaste mis labios, hasta me abrazaste Y al virar la esquina lo mismo hacías, como otro querés Bórrame de tu memoria, ponte un clavel en el pecho Un clavel que sea negro, porque todo ha muerto con lo que me has hecho Bórrame de tu memoria, ponte un clavel en el pecho Un clavel que sea negro, porque todo ha muerto con lo que me has hecho Bórrame de tu memoria, ponte un clavel en el pecho Un clavel que sea negro, porque todo ha muerto con lo que me has hecho Bórrame de tu memoria, ponte un clavel en el pecho Un clavel que sea negro, porque todo ha muerto con lo que me has hecho Bórrame de tu memoria, ponte un clavel en el pecho Tú eres la mujer que conocí Para ti yo te canto esta canción Y tú no correspondes, amorcito de mi alma Mira como te quiero, con todo el corazón Y tú no correspondes, amorcito de mi alma Mira como te quiero, con todo el corazón Te busco y no te encuentro, mujer del alma mía No sé dónde te has ido, y no te dejas ver Mi corazón te clama, y tú no le respondes Quisiera que volvieras, para sentirme feliz Mi corazón te clama, y tú no le respondes Quisiera que volvieras, para sentirme feliz Te busco y no te encuentro, mujer del alma mía Mi corazón te clama, y tú no le respondes No sé dónde te has ido, y no te dejas ver Mi corazón te clama, y tú no le respondes Quisiera que volvieras, para sentirme feliz Mi corazón te clama, y tú no le respondes Quisiera que volvieras, para sentirme feliz Poco a poco, mi vida va acabando Poco a poco, me matará el dolor Me hacen falta, las caricias que me dabas Tu sonrisa, tus besos, tu calor Me hacen falta, tus palabras de amor Hoy comprendo, que tal vez soy el culpable He sabido, he sabido, demostrarte mi cariño Es por eso, te suplico me perdones Y no abandones, al amor que yo te doy He sufrido, he sufrido, demasiado con tu ausencia Que mi sentencia, haz morir si tú no estás Hoy comprendo, que tal vez soy el culpable He sabido, demostrarte mi cariño Es por eso, te suplico me perdones Y no abandones, al amor que yo te doy He sufrido, demasiado con tu ausencia Que mi sentencia, haz morir si tú no estás No sé qué tengo, no sé Quiero llorar, quiero llorar Quiero llorar, porque tú ya no estás Tú ya no estás, tal vez mi corazón fue Solo un tonto no más Ha terminado el ayer Ha terminado, yo no sé por qué fue Quiero llorar, quiero llorar Quiero llorar, quiero llorar Quiero llorar, porque tú, porque tú ya no estás Tú ya no estás, tal vez mi corazón fue Solo un tonto no más No sé qué tengo, no sé Quiero llorar, porque tú, porque tú ya no estás Quiero llorar, porque tú ya no estás Quiero llorar, quiero llorar Quiero llorar, porque tú, porque tú ya no estás Más me queda hoy de ti, tu rostro que, que no olvidé Tus ojos tristes cuando te vi partir No sé que tengo, no sé, quiero llorar porque tú ya no estás Tú ya no estás, tal vez mi corazón fue solo un tonto nomás Más me queda hoy de ti, tu rostro que, que no estás Me acerco lentamente al bar que hay en la esquina Del barrio en que vivía la dueña de mi amor Y pido que me sirvan las copas del olvido para matar las penas que hoy agobia mi ser Y pido que me sirvan las copas del olvido para matar las penas que hoy agobia mi ser Y al apurar el vino que tengo en esta copa me aparto de la mesa donde está mi sufrim Me acerco a la rocola para marcar un disco y al escuchar tus notas me acuerdo de su amor Al volver a la mesa la pena me traiciona y lloro amargamente en mi cruel desolación Al volver a la mesa la pena me traiciona y lloro amargamente en mi cruel desolación Más me traiciona y lloro amargamente en mi cruel desolación Me acerco lentamente al bar que hay en la esquina del barrio en que vivía la dueña de mi amor Y pido que me sirvan las copas del olvido para matar las penas que hoy agobia mi ser Y pido que me sirvan las copas del olvido para matar las penas que hoy agobia mi ser Y al apurar el vino que tengo en esta copa me aparto de la mesa donde está mi sufrim Me acerco a la rocola para marcar un disco y al escuchar tus notas me acuerdo de su amor Al volver a la mesa la pena me traiciona y lloro amargamente en mi cruel desolación Al volver a la mesa la pena me traiciona y lloro amargamente en mi cruel desolación Y al volver a la mesa la pena me traiciona y lloro amargamente en mi cruel desolación Y al volver a la mesa la pena me traiciona y lloro amargamente en mi cruel desolación Dicen que tomando las penas se olvidan Y con estas copas voy a comprobar Pero no se asombre si me ven borracho Y es que estoy tomando y es que estoy tomando por una traición Sirvan tragos dobles que quiero en el fondo Aunque aquí en mi alma sangra una herida De la más injusta, de la más injusta, de la más injusta perfidia de amor Aunque aquí en mi alma sangra una herida De la más injusta, de la más injusta perfidia de amor Entre copa y copa se ahonda más mi pena Entre copa y copa sentía más dolor Mientras más bebía, más la recordaba Y en vez de olvidarla, y en vez de olvidarla La quería más Mientras más bebía, más la recordaba Y en vez de olvidarla, y en vez de olvidarla La quería más Mientras más bebida, más la recordaba Y en vez de olvidarla Y en vez de olvidarla Y en vez de olvidarla Sirvan tragos dobles que quiero en el fondo Ahogar la cobarde y la vil traición Aunque aquí en mi alma sangra una herida De la más injusta, de la más injusta perfidia de amor Aunque aquí en mi alma sangra una herida De la más injusta, de la más injusta perfidia de amor Entre copa y copa se ahonda más mi pena Entre copa y copa sentía más dolor Entre más bebía, más la recordaba Y en vez de olvidarla Y en vez de olvidarla, y en vez de olvidarla La quería más Entre más bebía, más la recordaba Y en vez de olvidarla, y en vez de olvidarla La quería más ¡Suscríbete al canal! 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 Dale paz al corazón, a esta pasión encendida Por ti mi vida, sería capaz de todo Para alcanzar que me ames, con el inmenso amor Por ti mi vida, sería capaz de todo Para alcanzar que me ames, con el inmenso amor Que llevo dentro, dentro del pecho, y ansioso espero Dime que me amas, no tardes tanto porque me muero Dime mi vida, que si me quieres Y así entregarte, lo que yo ofrezco mi amor sincero Por ti mi vida, sería capaz de todo Para alcanzar que me ames, con el inmenso amor Por ti mi vida, sería capaz de todo Para alcanzar que me ames, con el inmenso amor Que llevo dentro, dentro del pecho, y ansioso espero Dime que me amas, no tardes tanto porque me muero Dime mi vida, que si me quieres Y así entregarte, lo que te ofrezco mi amor sincero Si quieres que yo reparta contigo los hijos Porque ha llegado la hora, de separarnos Me has dicho, que el abogado, quiere que firme Un documento en que entregue, parte de mi alma Me dijo, que es necesario, que resolvamos Acerca de cómo quedan nuestros muchachos Si ella quiere vivir con otro, ya no me importa Pero mis hijos con ella, no nos quedan Yo no le pongo reparo, que se quede con mis bienes Porque luego trabajando, yo los volveré a tener Yo no le pongo reparo, ni aspiro a que me recuerde Pero pido que a sus hijos, no los deje de querer Me ha dicho, que el abogado, quiere que firme Un documento en que entregue, parte de mi alma Me ha dicho, que el abogado, quiere que firme Un documento en que entregue, parte de mi alma Entonces, nominamos. Gracias por ver el video. 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 Que me entregas tu cariño, tus caricias y tus besos, que fingimos ser amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye, Pulguita, ¿ya sabes la última? ¿Cuál última? La del rey, pues. Habla bien, ¿qué ha pasado con el rey? El que sabemos lo vio con la colorada en el barrio y lo sorprendió. Todo se sabe, todo se sabe, todo me cuentan, todo me zapoyan y eso es cuento viejo. Ya lo ves tú colorada, por andar siempre en los techos, escondida en las esquinas, ocultando nuestro amor. Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe ya, documentan, lo critican, y te gritan en la calle, oye tu pecos a infiel. Todo se sabe, todo se sabe, todo se sabe, todo lo cuentan, todo lo dicen, todo lo critican, que hasta tu marido se enteró lo nuestro. Y ahora forma parte de este triángulo de amor. Y ahora forma parte de este triángulo de amor. Y ahora forma parte de este triángulo de amor. Yo no puedo decirte, lo mucho que te quiero, porque nunca me das una oportunidad. Para poder decirte, que por ti estoy sufriendo, que se me quita el sueño pensando solo en ti. Nací para quererte, mas tú no me comprendes, no sé si es un castigo que tengo que pagar. Tener que ir como un ciego, siguiendo tu camino, con la inmensa esperanza que un día me has de amar. Tener que ir como un ciego, siguiendo tu camino, con la inmensa esperanza que un día me has de amar. Yo no puedo decirte, lo mucho que te quiero, porque nunca me das una oportunidad. Para poder decirte, para poder decirte, que por ti estoy sufriendo, que se me quita el sueño pensando solo en ti. Nací para quererte, mas tú no me comprendes, no sé si es un castigo que tengo que pagar. Tener que ir como un ciego, siguiendo tu camino, con la inmensa esperanza que un día me has de amar. Aurea JANGO Aurea JANGO Aurea JANGO Audio Jungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.